Cuando llegue el día en que me vaya, quiero que me reces un padre nuestro en la playa. Yo me iré buscando un mundo aparte, si es un mundo bueno regresaré a buscarte. Cuando llegue el día en que me vaya, quiero que me reces un padre nuestro en la playa. Yo me iré buscando un mundo aparte, si es un mundo bueno regresaré a buscarte. Música Me huele a tierra mojada, me huele a llanto del cielo. Me huele a lluvia encantada, a lluvia encantada cuando se esconde en el suelo. Música Toda la tierra despierta, los pajaritos se asoban. Música Y la cosecha está cerca, y la cosecha está cerca, porque ya siento su aroma. Música Y la cosecha está cerca, y la cosecha está cerca, porque ya siento su aroma. Música Ay, pero cuanta tristeza, cuando la tierra está cerca. Música Y qué alegría, cuando la lluvia baña mi cara, borra mi angustia. Música Y qué alegría, ay, cuando llueve. Ay, cuando llueve, cuando llueve, cuando llueve, cuando llueve, cuando llueve. Música Cuando llueve, cuando llueve, cuando llueve, cuando llueve.